Si hay pasión, los organizadores, esos grupos de animación de los dos equipos, tengan el comportamiento que deben tener. Esperemos que tengan efectivamente el comportamiento que les exigimos. Pero no fue así. Ciudad Universitaria fue copada por un dispositivo de casi 4.000 elementos que reforzaron cada parte del estadio. Al principio, todo era tranquilidad. La seguridad se siente bien en el ambiente. Se ve que son muchos elementos de la seguridad. Mejor, mejor. Yo creo que sí, siempre ha sido importante. A mí este se me hace un estadio seguro. Creo que hace años no ha habido un problema, un evento. Pero bueno, mejor, más seguridad. Entre mejor, mejor. Que sea un domingo de convivencia, ¿no? Porque de repente se descomponen las cosas. Y como lo vemos, nosotros con familia venimos a disfrutar del fútbol. La llegada de las barras de Pumas sin incidentes. Las de América con algunos empujones con la policía, pero al final no pasó a mayores. El saldo fue blanco para las autoridades, aunque por momentos los ánimos se prendieron dentro del estadio en la porra de Pumas. Al final, el partido con derrota para los locales. Dejó en la salida de las porras un aboconato por avenida Insurgentes sin convertirse más que en un hecho aislado y que fue detenido rápidamente por su dispositivo de seguridad. Al final de cuentas, la seguridad sirvió y apagó rápido los problemas que se presentaron en Ciudad Universitaria. Pero quedó demostrado que las buenas intenciones y conferencias de prensa y las disculpas no son suficientes para tratar de mantener con calma a varios de los pseudo-aficionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!